¡Suscríbete! 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 Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 oh Take me to Baca Yeah, it's the sun, 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 it's the sun Take me to Baca Oh, oh, oh I wanna fall in love Just take me to Baca Just take me back I wanna fall in love I wanna fall in love Oh, oh I love fall in love ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se derráncela el corazón! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡En Acapulco! ¡Recuédame, recuédame esta noche! ¡En Acapulco! ¡Recuédame, recuédame esta noche! Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco De la Cielo 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 de la C Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá